Esta mujer vino a Colombia a cantar y a encantar y aquí se quedó, Mirta Godoy, pero además viene acompañada John Trujillo, gerente también de Tango Sura, quienes les agradecemos que vengan a traernos esa nostalgia, sensualidad, pasión que tiene el tango. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos acá. Muchas gracias, muy contentos de estar en este lindo programa. De verdad que el tango es un género musical que llegó a nuestro país para quedarse y nuestra ciudad es también emblemática del tango. Cuando nos hablan del tango pensamos en Argentina, pero Medellín también se ha vuelto un sitio bien importante. Mirta, cuéntanos por qué viniste y te quedaste. Bueno, yo hace tres años que me fui a Buenos Aires, luego de vivir casi cuatro años aquí, llevando el tango, me fui y ahora me han vuelto a traer de la mano de John, de Tango Sur, vengo para el festival Tango Sur, allí en Envigado, La Estrella, Caldas, andaré llevando mis tangos en género femenino. ¿Cómo así que te me habías ido y volviste? Claro. Que no nos hemos entendido. Bendito y no me... Porque me seguían pasando amigos míos, me llamaban y me decían, pero, ay, te estamos viendo, estás acá. Sí, sí, porque pasaban videos tuyos y todo. Bueno... No, me han querido mucho y yo también a ustedes. Volviste a la Argentina y dijiste, estaba viviendo en Medellín. ¿Qué te decían de Medellín? Mira, todo el mundo me preguntaba que cómo me había adaptado y yo les decía que era un enamoramiento mutuo. Yo me enamoré de la gente paisa, de su alegría, porque viste que yo siempre les dije, nosotros somos muy quejosos. Pero no pensé que iba a volver tan pronto, yo contaba maravillas, de hecho he venido con una amiga que es la esposa de mi guitarrista en Buenos Aires y ella también decía, ay, todo lo que vos decías es verdad. ¿Creen que es una ciudad que vive y vibra tanto por el tango? Sí, total. Hay muchos argentinos acá, van yendo, viniendo, llevando la música del tango. Yo creo que esta vuelta para mí es muy especial porque me reencontré con tantos amigos, el otro día estuvimos en el canasto de Bartolo, ahí en Envigado. Bueno, lleno, la gente feliz. Estoy todos los días de almuerzo, de cena, me van a llevar rodando. ¿Y los paisas que vi en tangueros? Los paisas sí, son muy tangueros. Bueno, hay buenos cantantes acá. De hecho mi mamá y mi abuelita son las que me metieron en el tango. No, están Marco como acordeonero, están muy buenos cantantes. Bueno, claro, dos, Marcos y David nos van a acompañar, pero acá hay cantantes como Eduardo Román, que también nos ha cantado, cantante, guitarrista, no sé, David Gutiérrez. Sí, para mí hay gente que ama mucho el tango. Y se conserva aquí en Colombia y particularmente en Medellín, nació el Festival Internacional de Medellín, que ya va para su novena versión, creo que es. Y el sur del Valle de la Borrada estaba con esa necesidad de espacios, de esparcimiento y de conocimiento y de divulgación de este género, para que estuvieran más cerca un poco, porque algunas veces por la distancia y los horarios... No podían disfrutarlos. No podían disfrutarlos mucho, entonces, se nos vino la idea de hacer ese concierto ofrecido para el público del sur del Valle de la Borrada, donde la mayoría de coleccionistas de tango están en el sur. Sí. Y entonces, precisamente, y lo hicimos articulado con estos municipios... Cuando comen ya, señora, sí. Ay, el primero es el jueves 18, que no quiero que me falle. En el Teatro Municipal de Envigado. Y muy puntualmente, es gratuito, es un festival gratuito para todo el público, allá los esperamos. Va a ser en el Teatro Municipal el jueves a las 7 y 30. El sábado vamos a estar en el Parque de la Estrella. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y recuerden que es el fin de semana del padre, entonces pueden invitar al padre, que es el que más gusta de ese género. Y el domingo cerramos Tango Sur con este lindo concierto en el Parque del Municipio de Caldas, 5 PM de la tarde. Ahí está, al mezclar tango con Aguardientico. Más bien con ron. Sí. El Aguardientico no he podido. Mire que estuve 4 años acá y con el Aguardientico no he podido. Ahora con el ron. Sí, que se puede. Tangos y ron. Tangos y ron, ya, y una vocecita como la de Mirta Godoy, insuficiente. Bueno, yo quiero, la verdad, a todo mi público, que la verdad me han querido mucho, yo soy feliz cuando vengo aquí. Los invito para que el jueves me acompañen en el Teatro Municipal, que tendría a ser el debut en el Teatro Municipal de Envigado, como dijo John, entrada gratuita. Y ahí estaré no solo cantando los tangos que ya me conocen, sino algunos tangos baladas nuevos que traje, sobre todo para las mujeres. Porque vieron que yo, con el tango este en género femenino, es algo que me gusta que la mujer se apropie de las letras. Así que, pero los hombres buenos pueden ir, ¿eh? Solo los buenos. Y disfrutarlas. Y lo malo solo es escucharlas. Y además, vamos a dejarlos antojados, con el agradecimiento a John y también a Mirta, que nos estaba, pues, como así que te había sido querida. Me había querido. No, hay que recuperar a mujeres como Mirta Godoy, que estamos en especial. Una cancioncita para las mujeres. Nos despedimos cantando. Sí, me permite. Dale, los escenarios de las tres gracias son tuyos. Este fin de semana, entonces, Tango Sur, para que disfruten. Esta balada la escribió un hombre, pero para que la cantara una mujer. Y yo digo que se queden con la última frase que dice, Sola hasta que el tiempo del amor regrese. Sola, finalmente sola. Al caer la noche solo cuento yo, desde mucho tiempo repitiendo un sueño, de juegos prohibidos, de escondido amor. Acompañada y sola, sigo en este mundo, donde más me hundo, donde te perdí, donde las promesas, como las riquezas, ya nada contempla la falta de ti. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola, al llegar a casa, y sola al despertarme, sin saber qué pasa. Sola, sola, entre tanta gente, y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Sola, acompañada y sola, en un mar profundo, decidiendo el rumbo de mi soledad, cuantas madrugadas desviar la luna y alisar el traje del baile final. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola, al llegar a casa, y sola al despertarme, sin saber qué pasa. Sola, 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 entre tanta gente, y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Sola. Sola, gracias, nuestra cita diaria. ¡Gracias!